Primero que todo, un saludo a todos nuestros televidentes que nos están viendo a través de las pantallas de Tevinet. Y queremos comentarles que hoy tenemos como invitado a Tomás Vega, Director Regional Suprogante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que nos viene a dar, a comentar unas herramientas estupendas que son totalmente aprovechables y aún más en estos tiempos también de pandemia y ya ahora que estamos en fase 4. Mucho gusto, un gusto tenerte aquí en las pantallas de Tevinet. Muchas gracias por la invitación. Estamos comentando acerca de, digamos, que las capacitaciones se vieron afectadas por el tema de la pandemia y que además muchos cursos tuvieron que recurrir o hacer una transición al e-learning. Y ahora ya de manera gradual se están retomando los cursos de manera presencial. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, efectivamente la pandemia nos golpeó duro a todos. También al mercado de la capacitación. Nosotros al momento en que comenzó la pandemia y nos afectó directamente, teníamos varios cursos en marcha, todos presenciales. ¿Y qué ocurrió? La pandemia nos obligó a paralizar, a suspender varias capacitaciones y tuvimos que tomar varias medidas, entre ellas tener que ajustar nuestros procesos internos, tuvimos que revisar nuestros mecanismos de gestión de capacitación y comenzamos a tomar distintas medidas para poder hacernos cargo de la pandemia de manera que creamos distintas fórmulas. Una de ellas fue, por ejemplo, transformar las capacitaciones presenciales en capacitaciones e-learning. Muchos cursos que estaban dictándose de forma presencial se transformaron a e-learning. Los organismos técnicos de capacitación que son los encargados de prestar y entregar la capacitación a las personas tuvieron que hacer inversiones importantes, tuvieron que, por ejemplo, comprar herramientas, tablets, computadores para que las personas en su casa, con internet además, pudieran hacer las capacitaciones en distintos horarios. Esto no fue fácil, no fue de un rato para otro, nos tomó un poquito de tiempo, pero en la actualidad muchas de las capacitaciones que estaban suspendidas se transformaron y se convirtieron a formato e-learning. Por supuesto que habían otras capacitaciones que no pudimos traspasar a e-learning y por lo tanto lo que hicimos fue justamente dejarlas allí en suspenso y en este tiempo, justo en este periodo, estamos ya pensando en reanudar varias de esas capacitaciones que quedaron suspendidas de los años 2019, 2020 y también algunas de principios de este año. También en relación a la virtualidad y todo lo que es el sistema online, ¿qué sucede con la feria virtual? Que también tenemos entendido que hasta es el plazo de postulaciones hasta mañana 3 de septiembre. A ver, sí, esta semana como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo nosotros estamos realizando la Semana del Empleo, que es un evento a nivel nacional, pero que a nivel local, a nivel regional, estamos realizando una feria laboral virtual, donde tenemos más de 4.000 puestos de trabajo en distintas áreas, en distintos rubros, en el rubro de la construcción, en el rubro de la hotelería, gastronomía, en el rubro también de las comunicaciones, para profesionales, administrativos y técnicos, de manera que estaba muy variada la oferta y justamente esta feria, que si bien es e-learning, nosotros estamos potenciando y ayudando a todas aquellas personas que no tienen facilidades con la tecnología, con el manejo de internet, para que ellos puedan hacerlo presencialmente en distintos puntos de apoyo a la postulación presencial que hemos estado realizando desde el día lunes de esta semana y vamos a concluir mañana también en un punto presencial. Hoy día estamos en el edificio, en el primer piso del edificio de la delegación provincial, justamente, y vamos a estar idealmente también mañana en otros puntos de la región promoviendo la postulación presencial. Invitamos a todas las personas que estén interesadas en encontrar un trabajo, en postular, en saber cuáles son las condiciones que se ofrecen, a ingresar a la página web www.semanadelempleo.cl y sense.cl. Hay un punto muy importante y es que también que este año ya comenzó lo que es el pago de los bonos de la mujer y también subsidio del empleo joven. Además que son 14.300 mujeres y 2.300 millones a repartir, bueno, a entregar a nivel regional. Sí, efectivamente nosotros dentro de nuestra parrilla regular de ayudas, de apoyo a los trabajadores y a los empleadores tenemos dos importantes subsidios, el subsidio al empleo joven y el bono al trabajo de la mujer, conocido como BTM. ¿Cuál es la gran particularidad? Que el lunes comenzamos con el pago anual de estos dos beneficios, que como bien tú decías, sumando ambos beneficios, tenemos más de 25.000 personas y en cantidad de dinero a entregar, son más de 4.000 millones de pesos. ¿Cuál es la idea? Invitar a las personas a que ingresen a la página web www.sense.cl y hagan el cobro de su pago anual y en unos días más van a poder percibir estos importantes beneficios en su cuenta RUT o van a poder cobrarlo también en cualquier serviestado o banco estado del país. ¿Cómo va el proceso a la postulación a las capacitaciones que ya comienzan en este mes? Los procesos de postulación de este mes están bastante activos. Nosotros como Sense pusimos a disposición de las personas la página web www.eligemejor.sense.cl donde todas las personas pueden informarse de distintas alternativas de capacitación en oficios, cursos de emprendimiento y otras alternativas para mejorar las condiciones laborales o permitir que las personas puedan emprender su propio negocio, su propia actividad comercial. De manera que están todas las herramientas a disposición y el punto principal de información y para poder acceder a todos estos beneficios es la página web www.sense.cl Quisiera tocar un punto es que acerca de esta pandemia, ¿qué han aprendido o qué han recopilado en cuanto a impresiones, qué le han dicho las personas en torno a todo lo que ha sido las capacitaciones virtuales? ¿Qué pudieron recoger de tantas opiniones y tantos puntos de vista? Bueno, efectivamente esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, mucho aprendizaje y una de las principales enseñanzas que nos dejó la pandemia es que tenemos que también ampliar nuestro abanico de capacitaciones al mundo tecnológico, tenemos que sumarnos a la era digital, ya no hay ninguna justificación y por lo mismo el CENSE tiene más de 100 capacitaciones gratuitas en línea que van en ese sentido, en capacitar en herramientas tecnológicas para personas que están realizando emprendimientos para que puedan también ofrecer sus productos para que puedan llegar y poder llegar al beneficiario final utilizando las herramientas tecnológicas que están a disposición hoy día y también permitiendo que nuevos programadores, nueva gente del mundo de la informática sea capacitada justamente para satisfacer todas las necesidades que hay en el mundo de la información, de la tecnología en general y nosotros también entonces estamos capacitando en esa línea buscando capacitaciones gratuitas, de calidad y que sean realmente efectivas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en la actualidad y poder satisfacer por supuesto ese amplio abanico de oportunidades laborales que están allí con muy buenas remuneraciones en ese sector de la informática de las comunicaciones ¿Y cuáles serían esas capacitaciones que las personas mayormente recurren o están buscando? Bueno, efectivamente en el ámbito de la tecnología tenemos programadores web, tenemos cursos de diseño gráfico a nivel de todo en línea, ¿no? Cursos también de programación en el ámbito de la informática y todo eso dirigido, como te decía yo, a esta revolución de las comunicaciones, de la tecnología que tenemos en la actualidad y que nosotros como CENSE también nos estamos sumando Claro que sí, algo muy importante también que quisiera que hicieras un llamado a que todas las personas puedan acudir o a comunicarse con el CENSE a través de distintos canales de comunicación como el WhatsApp, también lo que es la página web Sí, bueno, efectivamente el principal canal de comunicación que tenemos nosotros es www.cense.cl Sin embargo, tenemos también un WhatsApp regional, nosotros aquí estamos innovando y ponemos a disposición de todas las personas de la región nuestro WhatsApp que es más 569-65-07-8352 y tenemos también atención por redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter y lo más importante, videollamadas Si las personas no pueden asistir a la oficina, bueno, nosotros lo atendemos mediante este importante mecanismo de las videollamadas que se agendan y un colega de atención ciudadana lo va a estar asesorando y respondiendo a todas sus dudas Muchas gracias Tomás por estar acá a través de las pantallas de BINET y quisiera que dieras unas últimas palabras, un último llamado también repitas el número WhatsApp para que las personas estén al tanto y puedan comunicarse con CENSE Sí, bueno, efectivamente, el número de WhatsApp de CENSE regional, región de los lagos es más 569-6507-8352 y lo que yo quiero recalcar muy importante es que las personas que estén buscando un empleo por favor ingresen a la página web semana del empleo.cl y CENSE.cl donde van a poder encontrar distintas alternativas laborales y lo más importante es destacar que por el hecho de acceder a un nuevo puesto de trabajo no se pierden ninguno de los beneficios que están percibiendo hoy día todo lo contrario, se suma un nuevo beneficio cual es el IFE laboral que comienza justamente su periodo de postulación a partir de este primero de septiembre Perfecto, no hay nada más que decir, estas son las palabras de Tomás Vega director regional del CENSE que vino a dar unas herramientas importantes para toda la ciudadanía y que son herramientas que por supuesto están a la orden del día y también están al alcance de la mano ya esto, la entrevista que tenemos por el día de hoy, seguimos con más informaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!